Les damos las gracias por estar acá. La idea de esta conferencia de prensa es oficializar el proyecto que tenemos para el predio de Barrio Norte, donde están las canchas de Pable, el Quincho. Bueno, es un proyecto que se retoma después de tres años o cuatro, no me acuerdo, que José ya lo había presentado en una oportunidad. En ese momento, bueno, no se llevó a cabo. Este año lo arrimaron de vuelta el proyecto, se evaluó en comisión directiva, se votó a favor del proyecto y, bueno, estamos acá para hacerlo oficial, para que José y Juan nos cuenten en qué va a consistir. La verdad que para nosotros es un proyecto que realmente, con recursos genuinos del club, es imposible llevar a cabo. Creo que le va a dar un salto de calidad a nuestras instalaciones, a nuestra gente, a los socios, al realiquense en general, porque obviamente que esperamos que el club esté lleno de habitantes del pueblo, ¿no es cierto?, que sea algo más que tenga el pueblo para disfrutar. Por eso felicito la iniciativa de José y Juan, que apuesten a nuestra localidad y sobre todo a nuestro club, ¿no?, y hablar. Así que muchísimas gracias por eso. Juan, José y Juan les van a contar un poquito en qué consiste el proyecto, cuál es la idea y, bueno, después si tienen alguna pregunta, responderemos. Bueno, buen día, gracias por venir. El proyecto no es nada en sí de otro mundo, no se va a modificar el esqueleto, llamémoslo así, le vamos a tratar de hacer lo más lindo posible, lo más de mayor calidad posible, para eso, para el beneficio un poco de todos. Y la idea es que vuelva el predio de Barrio Norte a hacer el predio de hace unos 15, 20 años atrás, donde había un mundo de gente, donde la gente se divertía, disfrutaba, pasaba el día. Así que la idea es esa. Se van a hacer las dos canchas de pádel nuevas de Blinde, se va a reformar por completo el quincho, se va a reformar la cancha de Fútbol 5 existente. Así que no es más que hacer nuevo lo viejo, sin modificar lo tradicional que tiene el predio de Barrio. Bueno, ¿se sabe más o menos, tienen estipulado más o menos la inversión que va a llevar adelante esta obra? Es mucho. Pero no, no hace falta. Sabemos que hoy en día está todo caro, es difícil también de construir. Pero bueno, es preferible no contar los números, por ahí para algunos puede parecer mucho, para otros puede parecer poco. Pero acá la idea es que se realice de una forma u otra, de la forma, muchas veces de la parte del club, hacer ese tipo de obra es muy difícil, porque es una inversión grande y muchas veces necesitan tapar otros agujeros de emergencia que están a la vista y no de poder hacer una inversión de esas que necesitas por lo menos quince, veinte años para recuperar. Y bueno, ese es el fin. O sea, básicamente, todo quedaría igual, pero se hace todo nuevo. Exactamente, claro, es tirar y volver a hacer exactamente lo mismo, pero nuevo. En el caso del quincho se van a reformar, los baños se hacen totalmente nuevos, con vestuario, duchas, para esa comodidad de poder ir a jugar a un partido de pádel o de fútbol 5, poder bañarte y estar en un lugar para tomarse un café, comer un sándwich o una pizza, lo que sea. O sea, se van a hacer baños también para discapacitados, no sé si se dice así, pero es la idea también. La cocina completamente nueva, se va a instalar el gas, que el predio no tiene gas, agua corriente, todo nuevo, en la misma estructura que está, todas las paredes nuevas, pero uno no va a pasar y va a decir, ah, mirá, acá había un quincho. No, no. Se va a hacer igual, el techo por el momento se va a dejar de paja, esperemos hasta el año que viene, después se arma. Claro que esa es una problemática, también es un cambio. Exactamente, es todo nuevo, es más que obvio el tema del techo, porque se tiene que cambiar cada no sé cuántos años, pero tiene vida útil, y la idea de esta inversión es hacerla una sola vez y esperemos que uno sea viejo y eso todavía siga en pie. ¿Cuándo se empezarían con las obras? El lunes, el lunes mismo, estamos con un detalle del contrato que no se firmó todavía, ya está todo hablado, falta ese detalle de la firma, bueno, es una cuestión de tiempo, de yo venir de Junín y no encontrarnos, porque cada uno tiene su actividad privada, pero la idea es ya el lunes empezar a tirar paredes y, bueno, y arrancar. ¿Cuál es la sensación, en cuanto a que, bueno, ustedes son hijos de Ferro Araricó, con una historia familiar dentro de la institución, de poder llevar adelante esta inversión en el club de sus amores, digamos, de poder involucrarse de esta manera? Es que eso es lo que nos motivó a hacerlo. Bueno, no hay, quiero aclarar, el terreno que está atrás de Ferro nos pertenece y tranquilamente lo podríamos haber hecho ahí. Y es esa parte que te mueve, conté ayer en Maisonave, ver a mi abuela coser bandera, ropa, media, lo que sea, y eso nosotros no nos criamos con eso. Vimos mucho, mucho tiempo desde afuera cómo se llevaban distintas gestiones y las cosas que se hacían, y uno desde afuera lo único que hace es criticar. Entonces es como agarramos el man y decimos, che, bueno, ahora vamos a involucrarnos en serio, pasó hace unos años atrás, no se nos permitió y, bueno, ahora cambió un poco la idea y nosotros es más que un orgullo, la verdad que es un orgullo.